Así fue la agresión. Policías estatales de Coahuila aún no identificados agredieron y detuvieron al asistente de la corresponsalía de Televisa México, Milton Martínez Galindo. Su único delito fue estar cubriendo una de las balaceras registradas el viernes 4 de marzo de 2011. De esta manera quedó en evidencia la falta de preparación para enfrentar hechos violentos de los policías estatales. Sin embargo, son ya más de cinco días de la agresión y denuncia y la Fiscalía General de Coahuila no ha iniciado la integración de la averiguación previa correspondiente a la denuncia presentada por el afectado. No hay número de expediente. Tampoco han regresado las identificaciones del periodista. El dictamen médico no ha sido integrado a la averiguación. La pregunta es, ¿este será el trato que se le da a todas las denuncias que se presentan ante la Fiscalía General de Coahuila?